Música Ya sabes, volar un dron es una situación absolutamente estresante pero hay una compañía que hace más de un año que viene presentando innovaciones en la industria del vuelo deportivo, del vuelo de acción o incluso el cinematográfico que cree que lo tiene todo resuelto La presentación de la versión 2 de Skydio abre un mundo de posibilidades en lo que representa la inteligencia artificial aplicada específicamente a las capacidades de vuelo Hoy vamos a hacer un análisis tal vez un poco distinto a todo lo que hay en internet porque tratamos de diferenciar nuestro canal Así que si viste un montón de videos sobre el Skydio, quedate porque este tiene algunas cosas que no vio ninguno y no se mostraron aún Comenzamos con un clip sobre algunas de las maravillas que hace este aparato volando solito Música Que hacen un grupo de graduados del MIT cuando terminan la universidad Fundan una compañía súper copada, en este caso Skydio Y presentan su primera versión hace justo un año Vamos a usar a mi youtuber preferido que en este momento no está subiendo videos pero no deja de ser el mejor Casey Neistat Y te voy a ir contando el análisis que hacía de la primera versión de esta maravillosa solución Y después vamos a hacer varios análisis que entran en conflicto con alguna de las visiones tan revolucionarias que está viendo todo YouTube en este momento Muy bien, ahora retrocedemos exactamente un año y nos vamos a Nueva York Ese es el Skydio 1 y ese era el formato que tenía Es increíble como va esquivando los árboles De hecho, Casey Neistat se va sorprendiendo Mirá como va tomando las decisiones Y ahora, esto es lo que se ve Si bien es increíble y la inteligencia era sorprendente Ves que la cámara no era muy buena Mirá acá como decide No paso, no paso, vuelvo para atrás Esquivo Que Casey Neistat no lo puede creer Es realmente sorprendente como va decidiendo ir por la zona más complicada Muy impresionante, muy impresionante Mirá esto Ahí va Y ahí va Viste lo que sucede cuando un producto se vuelve trending Todos los youtubers hablan de él Todas las redes, las páginas donde mirés Hablan de este drone Sin embargo, como nadie lo tuvo Salvo algunos muy pocos videos que también vamos a analizar Falta mucha información Pero para que un review sea un review Primero vamos a analizar el unboxing Porque la problemática que tenía la primera versión Era el costo o la cantidad de accesorios Más allá del formato Y de lo complejo que era transportarlo Así que, ya que no hay ningún video de unboxing Hagamos un video mostrándote Que trae tu compra de mil dólares Bueno, como es obvio Lo primero que trae es el bolso Fundamentalmente la batería Que se pega magnéticamente La fuente Un adaptador de USB Con cable a USB tipo C Un pequeño trapo para limpiar las lentes Las hélices de repuesto Por supuesto Igual que todos los drones Y lo que no trae es la tarjeta SD Tenés que tener en cuenta Que la SD que necesita Es clase 3 ultraveloz Ok, si viste bien Yo soy de los que creen Que el producto básico En mil dólares No es suficiente Si bien lo podés volar Con el wifi de tu teléfono Te faltan dos de los accesorios fundamentales Y acá analicemos Más allá del vuelo autónomo Basado en la inteligencia artificial Tenés tres formas de volarlo Una es con el celular Dos es con un beacon Y tres es a partir del control remoto Analicemos una por una Y entendamos Qué ventajas tiene cada una Hablemos ahora De los métodos Para pilotar tu drone El primero y el obvio En la promo de mil dólares No te incluye ninguno Así que usas Tu teléfono celular Con el rango Que te permite máximo El wifi Es muy simple Obviamente Lo podés controlar Con un joystick Y hay distintos tipos De tracking Como por ejemplo Acá que cliqueas en la chica Y el drone La va a ir siguiendo De manera inteligente Una de las cuestiones Que más me gusta Es que el tracking De seguimiento No pone la imagen En el centro Cuando ya no querés Que te siga Cambias directamente Apretando el botón rojo Podés cambiar De modo video A modo fotografía Con un simple clic Y existen Múltiples Modos cinematográficos Bueno Los más habituales Son follow Que es el que utiliza La inteligencia artificial Pero también tiene orbit Este que hace Un panorama Muy lindo Seguirte Con distintos tipos De giros Puede seguirte Desde la parte de atrás Hacia adelante Puede seguirte De lateral Cualquiera de los dos laterales Derecha a izquierda Puede hacerte Lo que se llama Flybike Que va viajando Y esquivando Entre las distintas dificultades Del terreno Muy bonitos Y ahora Uno de los dos productos Que presentaron Para este año El Skydio Beacon Beacon O si no sabes Lo que quiere decir Quiere decir Baliza La idea es que vos Simplemente le apuntás A donde querés ir Es una especie De control remoto Que vos le vas marcando Ves como va haciendo El muchacho Y por distintas Combinatorias Podés elegir Tipos diferentes De seguimiento 1.5 kilómetros Soporta Realmente muy copado No digas nada Pero si te gustó Este video Acordate Suscribite Y prende esa campanita Para recibir Todas las notificaciones También podés Seguirme en Instagram En Fabian.idearblog Espero que me hayas Hecho caso Y te hayas Suscripto Y likeado Bueno Ahora analicemos El control Es bastante simple Porque tiene la ventaja De que si le apuntás Y vas volando A donde sea No vas a chocar Ya vamos a ver Más sobre eso Claro Es muy simple Porque toda la lógica La hace el drone en si Además extiende A 3.5 kilómetros El rango Hacia un año Ya nos sorprendía La inteligencia Que tenía Pero esta maravilla Contiene 7 cámaras Sorprendente Son 6 cámaras De alta definición Para poder coordinar El vuelo Y una cámara Ultra HD Con algunas características Sorprendentes Primero analicemos La lógica técnica Se supone Que este drone Es inchocable Suponete Que le apuntás A algo El drone Va creando Un mapa tridimensional Del entorno Para poder encontrar El camino No solamente Hacia adelante Sino también Hacia atrás Viste por donde pasó Ese es el mapa Tridimensional Que creó De todo su entorno Bueno Como te habrás dado cuenta La lógica La logra A partir del principio Básico De distancia De ojos A ver ¿Por qué vos Tienes visión Tridimensional? Simplemente Porque tenés Dos lentes Que envían La información Al cerebro Que al componer Se puede calcular Las distancias La distancia Entre ojos Define el punto Del observador Y permite La visión Tridimensional Utilizando ese array De tres cámaras Frontales Superiores Y tres cámaras Traseras Inferiores Genera un mapa Tridimensional Del ambiente Pero toda esa información Debe ser analizada Con una increíble capacidad Dado que el drone Viaja a 36 millas Por hora Y el tiempo Es fundamental Para analizar Las decisiones Por lo tanto Si te querés sorprender Escucha esto Durante casi Diez años Estos egresados Del MIT Desarrollaron Tecnología Basada en cálculos En tiempo real Lo que estás viendo Es el primer vuelo Autónomo Manejado por un sistema De inteligencia artificial Ahora toca analizar Cómo funcionaba Skydio 1 Y era increíble Trece cámaras Necesitaba Y una capacidad De procesamiento Increíble A través de los nuevos Chips de NVIDIA Que existían El año pasado Generando un mapa Tridimensional En tiempo real Pero ¿Cómo logra esta magia Con solo seis cámaras? Compáremoslo Con el Mavic Pro Y el Mavic Air Ambos utilizan 4,9 megapíxel O 1,9 megapíxel Sin embargo Skydio 2 R2 Usa 45 megapíxeles En seis ejes Con 200 grados Pero para procesar 45 megapíxeles De imágenes A 36 millas por hora Necesitas Mucha capacidad Y el nuevo Skydio R2 Incluye La NVIDIA Jetson TX2 Con 256 cores 256 núcleos Lo cual le permite Procesar 1.3 trillones De operaciones En un segundo Como ellos dicen Es tener una supercomputadora Que vuela atrás tuyo Pero además Un dron Tiene que tener Muy buenas características Para filmar Así que Analicemos Que trae de cámara Y que ventajas tiene 4K 60 fps HDR Y 13 stops De rango dinámico 120 fps Para cámara lenta En una tasa de transferencia De 180 megabits Tiene una cámara De 12 megapíxeles Que graba fotos En formato raw Incluso aunque estés grabando video Como te decía Traté de que este informe Incluyera de todo Así que conseguí en internet Un análisis completo Y un informe De todas las características De las cámaras Comparando Las calidades de video El tipo de exposición El shutter La apertura Y todo lo que tiene este equipo Te dejo el link Para que te lo descargues En la descripción Sin embargo Ese fue un análisis De todo lo que yo veo Bueno sobre esta idea Y fundamentalmente Este producto Pero también veo Algunas cosas malas O negativas Vamos a pensarlas Solamente para que queden Todas plasmadas En este video Bueno Fundamentalmente Una de las cosas Que me parece Que pueden llegar A ser muy problemáticas Y que veremos Si algunos de los videos Los representan Es el hecho De que no tenga patitas Y que aterrice Con la panza De la batería Fundamentalmente Porque las hélices Delanteras Están por debajo Del cuerpo Dos cuestiones Que me parecen peligrosas Si lo querés atrapar Con tu mano Las hélices Quedan del mismo lado Que la palma De tu mano Y por el otro lado Me parece Que puede ser Un problema Bastante grande Porque la batería Está unida Al cuerpo del dron Solamente Por soportes magnéticos Ultra fuertes No dejan de ser Soportes magnéticos Lo cual Desde todo punto de vista Me presenta La duda De si van a llegar A sostener El peso de la batería Otro de los temas Que a mi entender Atraza un poco Es que no se pueda plegar Y que la forma De guardado Sea totalmente abierto Si bien te incluye Si bien te incluye El bolso No me gusta La realidad De que No puedas guardarlo Dentro de tu mochila Por lo que mide El bolsito Bueno Definitivamente Vas a tener que viajar Con dos equipajes Si bien La versión básica Cuesta 999 dólares No descubrí Ningún Fly More Combo Como tiene DJI Y comprando Los accesorios Y las baterías Extras Porque solo Tenés 23 minutos Alcanza El doble De lo que te cuesta La opción en Mavic Lo cual es lógico Porque el hardware Es mucho más caro Desde el punto de vista Del procesamiento Que tiene Analizaremos Si eso Finalmente Representa Un inconveniente Para la marca Hay algunas otras Cuestiones menores De diseño Que pueden llegar A traer problemas Pero que nos vamos A enterar A medida que suban Videos Los usuarios Con equipos reales Y no prototipos Ok En resumen Es un producto Sorprendente Ya la versión 1 Hace un año Analizada por toda la gente Era muy buena Y todas las cosas Que parecían negativas Fueron solucionadas En la versión 2 Pero desarrollaron Nuevos problemas Que pueden traer Conflictos Para la penetración De mercado De este producto Específico Así que Ya lo estaremos viendo Y analizando En cuanto tengamos Distintos puntos reales Tomados de la experiencia De gente que lo está probando Por ahora Yo sigo con mi Mavic Pro Muy contento Y que Toda la responsabilidad Del vuelo Dependa de mi Bueno Ya viste Puede llegar a ser el futuro Espero que te haya gustado Ya sabes Si te gustó Dale like Si no te gustó Dale like En signo de protesta Suscríbete a mi canal Activa la campanita También podes seguirme En instagram En fabian.idearblog Y no te olvides Vamos a tratar De siempre Buscar el análisis Que se diferencia Del resto Así que Como ya sabes Dejame tus comentarios Que para mi Son muy importantes Y trato de responder La mayoría Nos vemos En próximos videos ¡Suscríbete a mi canal!